Juguetes Fantásticos A ver, respira, inhala y exhala Sí, ya estoy tranquilo Muy tranquilo Ya se desmayó otra vez ¡Qué tiernos! Ahora, se cuidan entre ellos Seguramente, se habrán preguntado cómo surgió esta linda amistad Aquí está la verdadera historia Flounder era un pequeño pez, muy miedoso Y siempre se asustaba de todo En el arrecife donde vivía, no tenía muchos amigos Porque consideraban que era muy miedoso ¡La, la, 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 la! Flounder, ven, ven ¡Vamos a jugar! No, no puedo ¿No te deja tu mamá? Es que dice que el mar es muy peligroso Que me puede comer un tiburón ¡Ven, no pasa nada! ¡Vamos a jugar todos juntos! ¡Vamos! ¡Flounder, vamos a jugar! ¡Vamos! ¡No te da miedo! ¡Flounder! 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 Está bien, saldré ¡Flounder! 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Flounder es un miedoso! ¡Les voy a demostrar a aquellos que no soy un miedoso! ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡No, no tengo miedo! ¡No, no tengo! ¡Ah! Por favor, no, no, no me comas ¡No me comas! ¡Oh, no! ¡Díjame! ¡Díjame no! ¡Oh, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te voy a comer! ¡Te lo juro! ¿En serio no me vas a comer? ¡No, no te voy a comer! ¡Nosotras no nos alimentamos de peces! ¿Eres de esas chicas que se dicen veganas o algo así? ¡Ay, no! Simplemente soy una sirena y las sirenas no comemos eso ¡Wow! ¡Eres como un gran pez! Pero una chica también ¡Sí! Así somos las sirenas Mitad humanas, mitad pez Vaya que son grandes Yo soy muy pequeño y por eso siempre tengo miedo Aunque trato de ser valiente Pero no puedo y por eso no tengo amigos No te preocupes, yo puedo ser tu amiga ¡Ya sé! ¡Nos podemos cuidar entre los dos! ¡Sí! ¡Sí quiero ser tu amigo! Primero te voy a sacar de ahí ¡Ay, espera! Ahorita te ayudo Tranquilo, ya que te sales ¡Ay! Muchas gracias Mi nombre es Flounder ¿Flounder? ¡Qué lindo nombre! Yo me llamo Ariel Ahora que somos amigos ¿Quieres ir a dar una vuelta por el mar? Este, este, que, que está bien Suena bien, creo Después podemos ir a ver las anémonas Hay peces muy interesantes en esa zona ¿Es seguro ese lugar? ¡Claro que seguro! ¡Ahí solo me va a dar una vuelta! ¡Cuidado retrocede Ariel! Yo me encargo de este Oye, aléjate de nosotros Ni se te ocurra hacernos algo Ni siquiera le hago cajo Yo estoy tomando el fresco Todos los peces están locos Se creen dueños del mar Y no te metas de nuevo con nosotros O te la verás conmigo ¡Cállate! ¡Estás loco! Todo está bajo control Ariel Ya no debes temer nada ¡Ay no! No creo que ese cangrejo nos haya querido hacer nada Tranquilo Es como decía mi madre Desconfía de todo mundo ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Sigamos nadando! No sabía que había cosas tan coloridas en el mar ¿Qué no salías de los arrecifes? Es que mi madre pues Ya sabes como son ¡Ay! Lo siento amiguito Pero es que estaba sentado en mi Y tengo que irme Oye, ten más cuidado Por, por favor No te sulfures amiguito No te quería molestar Ah si, pues lo hiciste Y ahora estoy Estoy muy enojado Ah, yo sé cómo solucionar eso amiguito Anda, déjate doy un abrazo No, no te me acerques Te puedo hacer mucho daño Abrazo feliz Oye, suéltame Déjame en paz Tranquilo amiguito Estás muy estresado Y los abrazos reducen el estrés También si comes cierto tipo de algas Déjame Tú también, cabeza de langosta Únete al abrazo feliz Sí, bueno, está bien Cámara amiguito Espero que un abrazo feliz te aliviane Hay los vidrios Ya me voy Blonder, no tienes que demostrarme que eres valiente Yo te acepto como eres Es que no lo soy Eso no importa Yo voy a seguir siendo tu amiga Y los dos nos vamos a cuidar Es que no entiendes Toda la vida he sido miedoso Y ya no quiero seguir siendo así Quiero ser valiente Bueno, si es así Podríamos ir con una bruja del mar Que dicen que es muy buena ¿Hablas de... Úrsula? Sí ¿Qué otra bruja del mar? Ay nanita Esa bruja me da mucho miedo Mejor no Además Sus contratos son irrompibles Y truculentos No, no, no Y no Ay, está bien Está bien Basta Ya entendí Entonces Voy a sacar las recetas caseras De menjurges y pociones De mi abuelita Para romper ese miedo ¿En serio? Sí Porque mañana Vamos a tener una gran aventura Así que prepárate Te veo mañana en mi casa ¿Yo debo ir hasta tu casa? Así es Hasta mañana Está bien, iré Ay, ¿qué podría hacer Para que Flander Tenga confianza en sí mismo Y piense que puede ser valiente? Piensa, piensa Ariel Ah, esto no ¡Ah, ya! ¡Ya lo tengo! Bueno, ya estoy aquí ¿Qué es lo que haremos hoy? Iremos a buscar El tridente de Tritón ¿Qué? ¿El qué de quién? Hay una historia marina Que dice Que dentro del barco gigante Que está hundido En el fondo del mar Hay un tridente Que le perteneció Al rey Tritón ¡Wow! ¿Y qué más? Quien lo obtenga Puede tener poderes especiales Parecidos a los de Tritón Espera, espera ¿Se trata del barco abandonado? Sí Ese es el barco gigante Está bien Lo haré Sabe extraño Todavía no siento nada Plounder, paciencia Debes esperar un poco ¿Ya? Solo dale algo de tiempo Creo que empiezo a sentir algo Me siento más grande Y más rápido Vamos al barco abandonado Sí Así se habla Te dije que no iba a ser tan difícil Como pensabas ¡Mira! ¡Ahí está el tridente! Así que este es el tridente de Tritón Parece muy poderoso ¡Ay! ¡Por Poseidón! ¡Otra sombra! No, no Tranquilo Esas algas te hacen valiente No debes de temer Ariel ¿Viste esa sombra? Ariel Ya sé que eres tú No te tengo miedo Ya basta Salte tu escondite Esto no es gracioso Ya te dije No tengo miedo ¡Ja, ja, ja! Entonces Si no tienes miedo ¿Por qué estás temblando? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién eres tú? Soy el dueño de este barco No puedes tocar nada No te lo permito Cuando este barco se hundió Yo lo hice en mi hogar ¿Entendido? Está bien Ahora que estás dentro de mi casa Me pertenece Eres mi cena ¡Ay, no! ¡Vámonos rápido, Flandes! ¡Huyémosle aquí! ¡Vete tú! ¡Oye! Ahorita te alcanzo ¡Ay, no puedo! Solo tengo Que Zaparme No No te puedo dejar Eso no me Ser valiente Date por vencido ¡Listo! Ya estás libre, Ariel Sí, sí Gracias, Flander Pero... ¡Vámonos ya! Ariel, ¿estás bien? ¿No te lastimaste? ¿Taleta está completa? Sí, sí Estoy bien Muchas gracias Fuiste muy valiente, Flander Me siento muy orgullosa de ti Ah, eso fue por las bolitas de algas y flores que me viste a comer Ah, tengo que confesarte algo Habla, me estás asustando Bueno, es que las algas fue solo un invento No tienes poderes ni nada ¿No era una receta casera de tu abuela? Ay, es que no soy una buena cocinera No pude hacer la receta de la abuela Pero no te enojes Piensa en que la valentía fue por cuenta propia Entonces, ¿qué enfrenté a ese figurón por mi valentía? Y lo de las palas Fue asombroso Y lo hice por mi cuenta Ay, sí Fuiste muy valiente Ay, que no me alcanzas Ah, sí Te voy a atrapar Y fue así Como Ariel y Flander Se hicieron mejores amigos Y superaron sus miedos Ahora ¿Quién sabe qué otras aventuras Les tocará vivir a estos dos amigos? ¡Juguetes fantásticos!